Mamá de Nodal asegura que a Izquera no logró apagar su voz. Fue mediante su cuenta de Instagram que Cristi Nodal felicitó a su hijo por ganar dos categorías en los Premios No Nuestro. Esto en Artista Regional del Año y Colaboración Regional Mexicano, reconociendo el triunfo de su hijo. ¡Felicidades hijo! ¡Qué orgullo! Después de dos años de lucha para que no apagaran tu voz y tu talento, aquí sigues en el ruedo. Que no podrías presentarte hoy, que no podrías cantar tus propias canciones, que nadie te respaldaría y que bla bla bla. Esto luego de que su ex Izquera Universal iniciara un proceso para que no pudiera interpretar 10 de sus éxitos.